¡Hola! ¡Muchachos! Bienvenidos a un nuevo video de Los Rulés ¡Hola muchachos! ¡Súper especial! ¡Miren con quién estamos! ¡Con una muchacha! ¡Martina con Los Rulés! ¡Hola yo soy Diego! ¡Yo soy Jorge Ansaldo, el chinos! ¡Y yo soy Martina del canal La Diversidad de Martina! Y si sigues aquí y no nos sigues en nuestras redes sociales Arroba de Geocardenas Arroba Jorge-Banco Ansaldo con Z Y la Barra Baja de Barra Baja de Barra Baja Martina ¡Pura Barra Baja! Barra Baja para los que son de México es... ¡Dios mío! ¡Bio en bajo, no! ¡Rulers! Bienvenidos a un nuevo video Estamos muy contentos porque ¿qué creen? ¡Estamos en España! Estamos con Martina Muy felices en su casa, nos robamos su cocina A sus papás Venimos a invadir la cocina de Martina ¿Por qué? ¡Hola Martina! ¿Estás contenta de estar con los Rulés? ¡Muy muy contenta! Es que vamos a hacer un reto muy especial Porque vamos a combatir dulces de España Contra dulces mexicanos Terminando este video vayan corriendo al canal de Martina Porque ahí también hicimos un video súper especial Nos la pasamos muy bien Bueno, no la pasamos tan bien Yo no tanto Tienen que ir abajito en la descripción Terminando vayan porque va a estar el link Para que le den click Y lleguen al video que hicimos con Martina ¡Que comience el video! Churches en español mexicano es dulces Dulces Ok, dulces, churches, churches, dulces Bueno, pues yo quiero empezar con los... Con los dulces mexicanos Dale, ok, ya vengan los dulces mexicanos para acá Y acá tengo los españoles, cariño Che, anoche, boludo Che es de Argentina Che, has hecho bolas He hecho bolas ¿Cómo se dice acá en tío? Tío ¿Tío? ¿Qué pasa es el tío? ¡Olé, tío! Rulers, miren, trajimos hasta Chabelo Trajimos hasta Chabelo, hasta España Martina, ¿con qué vas a combatir esta competencia? Eh, mira, este es mi favorito Es como una piruleta flexible Paleta, ok, una paleta Nosotros vamos a... Vamos a empezar con algo leve Está sufriendo Con algo leve, vamos a empezar con algo leve Está súper sufriendo Ah, ella eligió Ya eligió ¿Qué? ¿Qué me llama la atención la cuchara? Tamarín Cuchara gigante de chamoy Bueno, primero voy a probar yo el... ¿Cómo se llama? Lollipo Lollipo Pero está chueca Ahora yo la... Porque se mueve al mismo tiempo Ok, esta dices que te gusta mucho La voy a enderezar con su permiso Está chueca Tres días después Listo A ver Madre mía, esto te tienes ahí bien Viene, viene frío Cuando tú... Si tienes... Te mueres de ganas de abrirla Te tardas un rato Segundo día Tac, sac día Cuarto día Unos momentos después ¿Qué tal huele? Primero, al olor ¿Qué tal se siente? Huele Huele como a... Huele a perfume ácido Touch de azul Está bueno ¿Qué pasa? ¿Le dio asco? Tiene que... Tiene buen diente ¿Eh? Tiene buen diente Se le quedó el diente pegado Me va a gustar Está adquirido A ver Mira, prueba tú esta Yo le voy a moler esta Ah, esto es súper suavecito Esto es como una Budu Pop Una Budu Pop Esto es como una Budu Pop en México No, hombre Después de 15 días fuera de México Muchachos, esto te sabe a casa Un punto para los españoles Se te levantó con su propia chuche Yo quiero que pruebe algo natural Le traje arándanos con chilito Pero esto no es natural, tiene chile El arándano viene de la tierra El chile viene de la tierra Y es algo totalmente natural Pero vamos a ver, vamos a ver un segundo ¿Cómo puede juntarse el arándano con el chile? Es que no pega, es que no pega Arándanos enchilados 100% naturales Nos estamos preocupando Por tu salud Ya, ya Una, dos, tres Pero tienes que meterlos Así como Vamos paso a paso Que para mí es muy difícil Por favor, dale del otro lado Tenemos público español el día de hoy ¿Quieres? Dale, dale Mira, se comen así Es que no puedo decir Ya probé una No, no pica No, eso no pica nada Son arándanos secos con chile Nosotros regresaron Fracasamos como mexicanos con nuestros arándanos ¿Qué tú nos vas a dar? De tu bowl Esos son súper famosos, ¿no? De pantera rosa Como un bizcocho con una natita de fresa alrededor Y eso te lo llevas al colegio o lo tomas en el cole y esas cosas No, yo no me... Bueno, a mí me gusta pero no merece lo comer mucho, de verdad Pero está muy bueno ¿Sí? Mirela La pantera rosa, tío Es como nuestro gancito Es como... Mira, mira Ay, Martín Ya, le dio hombre, Martina Ese sí, rapidito, ese sí, ya lo conocido, le da rápido ¿Listo? A tus altos, Martina Mira, Martina Por más días como hoy Yo no lo puedo abrir A ver Está muy bueno Sabor a naranja Ajá, tiene sabor a naranja, exacto, eso O sea, sí está bueno Más bien No sabe feo Pero a mí no me gusta O sea Pero me gana Siguiente dulce ¿Cómo que sea tanto? ¿Algo crujiente? Algo crujiente Algo crujiente De todos los vas a probar todo, Martina Toritos Flanny Hot ¿Ok? Son mis favoritos Los amo Ya de por sí el original me pica Me veo disparada a coger un vaso de agua Próbalo Enseñalo primero a la cámara Madre mía, pero si esto Pero es que ya ¿Sabes? De las cebollas que cuando las cortas te llega el aroma a los ojos y me das a llorar Pues yo también ¿Listos? ¿Listos? Flanny Hot Una, dos, tres Tampoco pica tanto No pica No, no pica No está muy picoso, ¿sí? Todos van a morir Yo lloraba este momento de abrir los doritos Flanny Hot Yo también, Rulers, llevamos como 15 días de viaje y hace mucho no probábamos Picante Me está muriendo la niña Martina, ¿todo bien? Ay, lo siento Describe tu experiencia Quiero otra Mira, esto es un chicle para cada uno De sandía ¡Guatemelon! Ahí está Es una sandía, claro Sí Claro, es una sandía Muy bien Esto me va a romper una muela Directo al dentista Miren cómo suena Uy, mi padre os puede ayudar Que rompen la mesa con eso Salgamos a la cabeza Está duro, esto sí va a romper un diente Es una sandía Sí, es una sandía Y tiene huesitos y todo Miren Si tuviera chilito adentro, sería lo mejor ¿Pero qué tenéis con el chili? ¿Qué tenéis? ¿Cómo le pondrías Lucas adentro ya con Miguelito? Aquí hay Lucas Pásate Lucas No Este se come así, mira Lo puedes poner aquí Y le comes Y los días hacen así Es como sal Pero de chile Entonces A tu chicle No, por favor, si lo estáis arruinando A ver tu manita Ya, ya, ya Tengo una mía Te pasaste tres pueblos Me encantan las expresiones de acá Solo lengüita, saco ¡Ah! 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 ¡Es la madre que suena! Martina, mija Siguiente dulce típico español A ver Vamos a probar este Es un spray De azúcar líquido Martina, era de dulces el reto, no de plantas Lo agarro así Ah, le tengo que quitar esto Sí No, a ver Una granada Así Corita ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pues esto se va a pedir así Y sale el spray Es de manzana A ver A ver, dale ¿Cómo? ¡Ah! ¡Soy ciego! ¡Ah! ¡Me arde! ¡Me arde! ¡Me arde! ¡Me arde! Ojos verdes, Johannes ¡Yo era de ojo verde! No Conservative No, ya me opongo Mi hermana bien cobrado, bien cobrado, bien cobrado Y usted está bien cobrado Bien cobrado, bien cobrado Y usted está bien cobrado Es que si le echas mucho, si te pones mucho ya sabe a manzana Si me fallaste Martina Tus chuches no están tan buenas Tus chuches no están tan buenas Mira, esto pica muchísimo Está super linda Es un payaso de chocolate Ah híjole chavos, es que viene desde México Estamos en España Esto te voy a contar antes de que lo comas Lo más peleado en México de una paleta payaso Son las gomitas Porque son deliciosas, sobre todo la cara Está muy bueno Prueba una Las tres Digo no comparto, me llevo las tres Igual como que creo que es como del 2010 La paleta Mmm, está muy buena Bravo Un punto para los mexicanos Mucho menos Ahora eso, le echas de... Las patatitas crujientes sin gluten Sin gluten Sin gluten, importantísimo Oye si dice sin gluten Voy a probar Son como chicharrones Chicharrón A ver, saca del tabasco Es chicharrón Es de maíz Sin gluten ¡Claro! Está muy buena Esto con valentina Uy, con salsita ¿Dónde está? Tengo mochila Salsita Que nosotros no salimos de México sin esto Que os habéis traído el tabasco ¡Qué asco! ¡Pero no, 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 no! ¡Pero no, no, no! ¡Pero no, no, no! ¡Pero no, no! ¡Pero no, no! Le revuelves y tomas uno Y te lo comas No, no, gracias Toma uno Es un dulce típico mexicano Qué gusto reto El de los españoles Yo no quiero Unos chetos de colmillito Un vampiro en la bolsa Y son en forma de colmillo Madre mía Lo que es Esto Y luego A ver Y luego Te lo comes Ahorita vengo a ir No, espera el final Si, si, si El final Joder Cómo rasca eso Otra fresa Regresa con fresa He calentado el cerebro Cublins Cublins Tiene sabor a barbacoa A barbacoa Yo no tengo barbacoa Una conchita Ah, las conchitas Se les dicen conchitas también acá Cublins de barbacoa Son como si fueran fritos A ver Con una salsita tabasco Con una salsita tabasco ¿Pero por qué le tienes que echar tabasco a todo? Pero, a ver, si le quitas la grafia, sí está bueno Esta es la paleta de elote, ¿no? Es típica y todo el mundo la conoce Se abre de esta manera Pero, necesito que me digas después de probarla ¿Qué sabor es la paleta de elote? ¿De qué sabor es la paleta de elote? Si sabes Vayan y comenten Ve aquí abajo Comenta, comenta de qué sabor es la paleta Paleta de elote Tiene chilito Está sabrosa ¿De qué sabor es la paleta de elote? Aún así ya te iba a picar la lengua Porque... Estaba mirando muchísimo Uno más Uno más Rapidito, mira Vale, vale, vale Pero el primero en español Una botella De leche Pero no es de leche Es como un caramelo Con un pica pica No pica Con cada boleta no pica ¿Pero por qué se llama pica pica? No sé El pica pica es algo que te avientan y te hace que... Esto se abre, se abre así, ¿ves? Esto lo chupas, lo metes ahí, lo pegas y te lo tomas A ver Yo primero porque tus babas me dan las cochones Ah, esto es paleta Lo de arriba todo es paleta ¿De caramelo? Ajá, como si fuera una tic-tics Es una tic-tics, está muy buena Bueno, pues la tienes que probar, lo siento Mira Mario Es polvo tic-tics, ¿estás de acuerdo? Ah, ya sé por qué dices pica pica Porque es como acidito, pero no pica Me gustó Muy bueno Para esto, nosotros trajimos Unos cositos de Lucas Bastante sabrosos Mira, yo voy a echarlo todo ahorita Mira, son caramelitos Una, dos, tres Se mueve Muérelo Como caramelito Tan bueno Sabe rico Ya llegó al centro del tamarindo Ahorita viene Ahorita viene Que ella lo que les quería decir Es que le gusta bailar mucho Mientras se retira la parte de atrás Ajá Se mueve de un lado Se mueve del otro Hace un contoneo tipo gusano Mientras ella Mete la cabeza al descusado Vomita Escupe Se lava su boquita Regresa como si nada Rulers Esto ha sido todo por el video de hoy De verdad estamos muy felices De estar con Martina Vayan todos a su canal Por favor Porque hicimos un video Buenisisisisisisisisisisisisisisisisisisisimo Que se la van a pasar Increible Ella también nos hizo sufrir No con chile y esas cosas Pero si nos hizo sufrir La verdad Pero nos la pasamos muy bien ¿Qué tanto te la pasaste acá? Me gustó esta nueva experiencia De cosas amargas y picantes Deberías de ir a México Y probar quesadillitas Con su salsa Su tapa al pastor Con el tapa al pastor La barba ole Un pozolito Un tamalito Un tamalito verde Amigos si ustedes son nuevos en este canal Porque vienen del canal de Martina Por favor vayan y vean Todos nuestros videos anteriores Esculquenle por ahí Nuestro canal de Youtube Que estoy seguro que les van a gustar Mucho mucho nuestros videos Se la van a pasar BOMBAAAA Y aquí se viene azul azul con este baile Que es una bomba Vayan y busquen el botoncito de suscribirse Que esta aquí abajo Es rojo Y después le das click a la campanita Para que lleguen las notificaciones De todos los videos que subimos Porque si llegas temprano Los rulers te saludan Y saben que rulers Los amamos Adiós Adiós Cuídense mucho